¡Continúa Paro! Personas obligadas a declarar renta congestionan las oficinas de la DIAM para obtener el RUT. Y en deportes por un clásico seguro. 1.600 policías hacen parte del operativo de seguridad para el partido Cali América por la Copa Colombia. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Continúa Paro!